Y estoy haciendo un batido de 4 claras y un almíbar, porque estamos en una sección nueva. ¿Por qué tenemos gorritos? ¡Listo! Se llama Camino a las Fiestas. Hermosa sección. ¿Cuál es la idea? ¿Vos ya vas adelantando recetas y vas frizando? Y el 24 de diciembre te tomas un tereré, saca todo el frío. ¡Listo! ¡Listo! Bueno, les quiero mostrar el punto que se nos va. ¡Está impecable! Estábamos haciendo un almíbar para este turrón helado. Acá tengo 250 gramos de azúcar con un poquito de agua. ¿Y cómo comprobás que está en el punto que necesitas? ¿Agarrás con una cuchara un poco de almíbar? Y obviamente que no lo toques porque está muy caliente, aproximadamente a 120 grados. Entonces, ¿sumergís esa cuchara en agua con hielo? ¿Y qué dicen todos? ¿Qué pasa ahí? ¡Bolita! ¡Bolita! No, entonces, esta bolita se hace porque ya se evaporó la suficiente cantidad de agua. Como el agua está bien fría, se logra enfriar rápido y yo puedo hacer esta bolita. ¡Divino! ¿A vos te parece que yo la hice de taquito? Pero no. Si yo hubiese hecho esto hace un rato que todavía no estaba en la temperatura indicada, no se arma la bolita de ninguna manera, ¿sí? Si se arma o un hilo o todavía nada. Bien. Entonces, el orden de los factores altera el producto. ¿Te ayudo? Mirá, pero tener a Lucho de... Un placer, un placer. ¡Qué glosa! ¡Qué papá Noel, eh! ¡Stop! Bueno, ¿qué está haciendo Lucho? Está volcando el almíbar a 118 grados, 120 grados, entre 118 y 121, está bien, ¿no? ¡Perfecto! Lo está volcando sobre las claras y ese almíbar caliente va a hacer que las claras se cocinen. ¡Claro! O sea, que si a Navidad va, el abuelo, tu sobrinito chiquitito... No pasa nada. Todos pueden comer tranquilamente este turrón porque las claras están pasteurizadas. Eso es re importante que lo tengas en cuenta, especialmente para esas fechas que la cocina está fuera del heladero un rato. Sammy, te voy a hacer una consulta. ¿Y este sería el mismo que tenés que poner en el lemon pie, por ejemplo? Exactamente. ¡Bien! ¡Marce! ¡Marce! ¡Bien! ¿Estuve bien o no? ¡Vamos, Marce! ¡Marce, vas a ver todos los viernes! ¡Y parece que sí! ¡Vamos! ¿Se acuerdan que hicimos hace dos viernes uno que salió divino? Sí. Y yo le dije acá, pues yo quiero los viernes. Sí, ¿por qué no repetimos? Y acá está. Nosotros también le hicimos, Marce, porque la queremos mucho a Marcela Rienzo, así que es una alegría. A ver, ella también va a tener que hacer la sección porque traguetes para Navidad... ¡Qué rico! ¡No, pero si no es! ¡No, y qué lindo son los tragos en Navidad! ¡Muy lindo! ¡Claro! Pero si una barrita ahí, lindo. Alegra, alegra la fiesta. Y además es sencillo, con cosas simples de bajo alcohol. Bien, bien. Podemos hacer muchas cosas. O no, pero hay algunas personas que... Bajo alcohol. Hay algunas personas que... Hace mucho calor. No, aparece el tío mamado que empieza a posicionar contra la familia. Hay algunas personas que tienen que dar un poquito de alcohol para que se muevan un poquito. Sexte de Fabi. Yo creo que en Navidad siempre hay, ¿viste? Esas internitas familiares. Las retiras. No vamos a sacar trapito en sol el 24 de la noche, ¿no? Pero un clérico ayuda a que la gente se relaje. Claro, vos llegas y imagínate, llega ese primo con el que te llevaste mal durante todo el año, llega y vos lo esperás con un trago y se lo das así con una sonrisa, te pasan todos los problemas. El 24 no hay que pasarla con el primo que no se lleva mal. No. Esa es la clave. Y puede ser contraproducente, te diría también. Sí. Porque el alcohol un poco que... El 24 gente amada. Solo gente amada. Estoy muy de acuerdo. La comida igual ayuda a que la gente se lleve bien. Así que concentrémonos en hacer un buen menú. Hoy en Camino a las Fiestas inauguramos acción con este turrón helado. Es un semifredo que tiene adentro fruta brillantada, que tiene para lindé, que tiene almendras tostadas y que va a venir muy bien. Hicimos un merengue italiano. Cuatro claras, 250 gramos de azúcar, 80 mililitros de agua aproximadamente. Merengue italiano. Ya batís las claras, volcás el almíbar a 118, 120 grados sobre las claras de a poquito y seguís batiendo. ¿Hasta cuándo vas a batir? ¿Hasta cuándo, Jimmy? Hasta que baja la temperatura, que baja una temperatura ambiente. Pensá que lo pusimos muy caliente el almíbar. Entonces tenés que seguir batiendo por un rato hasta que baja la temperatura. Jimmy, te hago otra consulta. Sí. Si tenés una batidora de pie, ¿es ideal para dejarlo? Es genial. Las batidoras de pie son muy prácticas. Ayuda mucho, Néstor. Porque las podés dejar trabajando mientras vos te vas a hacer otra tarea. ¿Qué me trajo Ine por acá? Un merengue que ya se había enfriado. Ya lo batimos lo suficiente y le bajó la temperatura. Perfecto. Es importante que cuando vos haces un merengue italiano y lo dejas de batir, enseguida lo uses, ¿sí? O como estoy usando yo para mezclar con otras cosas. No te puedo decir y dejarlo. Pero más si es para manga, que lo uses en el momento, porque a medida que pasa el tiempo se empieza a poner más durito y pierde la flexibilidad linda, pierde ese encanto. El merengue italiano lo voy a mezclar con, ¿qué? 125 gramos de almendras tostadas. ¡Qué rico! Muchos frutos secos. ¡Qué rico! ¿Cómo cambian también a tostadas, no? Ustedes elijan lo que quieran. Le voy a dar un toquecito dulce. Esto no tiene dulce. Sí, el merengue, obviamente, pero no las almendras. ¡Oh, eso es tremendo, Casamora! ¡Oh, qué rico, casero! ¿Qué es praline casero? Un caramelo que envuelve, en este caso, maní tostado, pero si vos tenés almendras o arrabiñanas o nueces, lo que tengas, le ponés un poquitito. Ya estuvimos robando a las chicas. Eso, eso. Traelo para este lado. Más o menos 125. ¡Táelo por acá! Lo dejé grande. ¡Oh, eso es tremendo! 125 y 125, ¿sí? Acá se va haciendo ya una cosa deliciosa. Mirá, esto ya se ve rico. Esto, chicos, es opcional. Opcional. Lo probé y está riquísimo. Opecé. Bueno, yo sé que hay mucha gente que no es amante de las frutas brillantadas. Yo tampoco lo soy. Por eso elegí más bien tipo naranjitas confitadas, damascos y todo eso. Y lo hidraté en ron. Se aprueba, se aprueba. Una vez que lo hidraté, lo voy a... Sí, en ron, para que tenga un gustito. Ahora sí, lo voy a colar y lo voy a usar así, ¿sí? Pero elegite la que te guste. No le pongas esas verdes y rojas media de procedencia extraña que la gente no las quiere. De cáscara con colorante. No, no, no. Yo le puse estas que me gustaron mucho, así que lo cuelo y lo voy a integrar a este merengue italiano, ¿sí? A un villancico. Mi abuela buscaba de cantar villancicos en Navidad. Ya se acorda de eso, ¿no? Te hacían recitar, te hacían recitar. Mi abuela, ella cantaba. Tira un poquito para abajo, debo decir, los villancicos. No, pero hay remixados, ¿eh? ¿En serio? Tírame una remixada. ¿Arrancamos con una medio de cumbia, o no? A mí me gusta cuando, ¿viste qué? Ahí va. Una buena, papá. Canta por ahí, ¿cómo se llama este? Michelle Bublé. ¿Cómo va? ¿Eso te gusta? Sí, ¿vueve? Y cuando yo era chica escuchaba a María Carey. ¡Ah! Mira qué interesante. Jimmy. Les cuento la verdad. Es re noventosa, María. No les quiero mentir. Yo escuchaba a María Carey. Y te encantaba, Jimmy. Te encantaba. Te encantaba. Bueno, ¿qué me falta para esto? El semifredo de turrón helado, sí, turrón helado, tiene el merengue italiano, tiene las frutas que eran almendras tostadas, frutas abrillantadas, y praliné, y le falta la crema de leche. Bien. ¿Cuánta crema de leche lleva? 450 gramos de crema de leche semibatida, ¿está? Esta crema la voy a ir incorporando en este merengue y vamos a tener una preparación espectacular. ¡Qué rico! Yo les recomiendo, si bien no es absolutamente... Escuchá. Ahí está. Ahí está, Mariah Carey. En tu alquina de honor. Mirá. Escuchá. ¿Por qué hacía así, Mariah Carey? ¿Eh? ¿Por qué hacía así? Agarra un tembleque, ¿no? No, y talentosa igual. Talentosa. Impresionante. Impresionante. Nosotros lo escuchábamos ahora. Sí, ahí como tanteaba, ¿no? Sí, tanteaba, tanteaba. Bueno. Mimo. Si no lo habremos hecho. Si no lo habremos hecho. Si no lo habremos hecho. ¿Sabés qué? Me encerraba en mi cuarto con la foto de las Spice Girls y te encantaba Mariah Carey. Bueno, le pongo entonces toda la crema. ¿Vos también, Lucho? Y... Luchito. Luchito. No, te deje contar qué foto tenías en el cuarto. No. ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Mirá, ropero. ¡Pelito! ¡Ropero! ¡Ropero, gris! ¡Ropero! Y tenés a los Ramones, por ejemplo. Por ejemplo. No, era muy de soda, ¿eh? ¿Sí? ¿Acerati? No, en los domingos vino con soda. Bueno, no, Lucho tenía a Michel Brat, tenía a Pierre Hermé, así. Eso me gustaba, eso me gustaba. Un charles a Nagur así, ¿no? Ah, eh, eh. Bueno, si quieren, viste que en Navidad hace calor, puede caer una lluvia en Navidad siempre, ¿vieron? Sí, hay chaparrones, hay chaparrones. La mesa dulce puede permanecer afuera más de lo planeado, así que vos ponéle un sobrecito de gelatina sin sabor, cosa de que aguante un poquito más armado, ¿sí? Perfecto. No es necesario sí o sí si lo vas a sacar del freezer y lo consumís, pero como es Navidad y hay mesa dulce, le voy a poner un sobrecito de gelatina sin sabor, 7 gramos de gelatina sin sabor, que lo voy a hidratar con 35 de agua. Siempre le vas a poner el agua así. Uy, qué bueno esto. Muy bueno. Yo soy más de esto, ¿eh? Me gusta nada, no preocupes. Estos son más vos, Juanito. Sí, en varios. Che, viendo el zócalo. Colchaste el agua y lo llevamos a calentar. Viendo el zócalo voy a tener que hacer un servicio de nutrición de cómo no vas a jonear el turrón helado en 54 días, ¿no? Claro. Cómo no vas a saltar. Cómo no ir al freezer de la noche y vas a jonearte todo lo que fuiste a matar. Va a ser muy peligroso tener el freezer lleno de cosas ricas hasta el 24. Bueno, no hay que bajonear. Le tenés que poner cartelito a todos. No tocar, no tocar. No tocar. Hasta Navidad. Hasta Navidad. Bueno, que podés hacer, podés hacer dos y hacés uno para el 24, uno para el 35. Claro. Repaso. Merengue italiano, 4 claras, 250 gramos de azúcar, 80 mililitros de agua. Una vez que hiciste todo el procedimiento, como te lo explicamos, le agregás las frutas secas, almendras, praliné y fruta brillantada o reemplazarlo por lo que tengas. Por favor, no dejes de hacerlo si no tenés almendras. Lo haces con maní tostado. Claro. Hacelo con lo que tengas. Si querés, pasas de uva, le pones dulce de leche, le quiere poner mechi. Y a último momento, 450 gramos de esta crema semibatida. ¿Qué le agrego ahora? Cosa de que se sostenga un poquito más en esa mesa dulce que ya estoy visualizando, el 24. Un sobre de gelatina sin sabor, hidratada y disuelta en el microondas, ¿sí? ¿Y qué hago acá? La mezclo con un poquito de esta mezcla, ¿sí? Equiparo temperaturas y densidades. Muy bien, todos acá. Todos. Ya la tienen muy clara, ¿eh? Los queremos mucho acá. Equiparamos y la vamos a integrar a todos. ¿Y qué te preparás? ¿Un molde sofisticado? No. ¿Qué vas a comprar? ¿Un reno de silicona? No. Un reno. Agarrás una budinera, ¿eh? Donde haces el budín de banana. Claro. Y la vas a enfilmar o le pones un papel manteca como estamos haciendo nosotros y la vas a rellenar. Ay, mirá. Sale un arbolito ahí. ¡Qué lindo, eh! Ay, bueno. Papá Noel vendrá. ¿Te ayudamos? Claro que sí, si nos portamos re bien. Papá Noel. ¿Te ayudo, Chimi? Sí, gracias, Luchito. Gracias, Lucho. Bueno, entonces acá. Volcamos toda la mezcla. Yo quería que quede bien alto, por eso lo hicimos bien abundante. Tremendo turrón. Pero si vos querés, haces de esto más bajito, más chiquitito, haces dos. Uno para el 31, uno para el 24 y quedás bien con toda la familia. Vamos, claro, porque está el 31 también. Y sí, sí, sí. ¿Ustedes repiten el 24 y el 25 también con la misma gente? No. No me creemos. 24 con la familia, 25 con la familia de Sebas, de mi marido. Claro, familia y familia. 31 amigos. Y 31 amigos. 31 amigos. Eso. Siempre amigos el 31. Siempre, 31 amigos. Yo soy más allá, ¿eh? 31 amigos. Sí, 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 sí. Bueno, sí, cuando se puede ir uno un poquito a la cosa. Sí, lindo. Sí, lindo. Cierro, fíjense, el papel de manteca por arriba y así lo enfilmás bien, porque en el freezer hay otras cosas. Hay milanesas que tienen un orégano y un ajo que pueden aportar olor. Entonces, cerrálo bien con un film para que no absorba aroma. Pensá que esto tiene mucha crema, tiene mucha materia grasa y va a absorber aromas. Así que cerrálo bien y lo frizás. Hasta el 24 nos olvidamos. El día que vos quieras, no sé, el 1 de diciembre, cuando vos quieras, lo sacás del freezer y lo decorás. Tengo tiempo de hacer las garrapiñadas o ya me repasé, ¿sí? ¿Has pasado? Bueno, en un ratito vamos a usar garrapiñadas calleras para decorar este turrón helado, pero ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa.